Música Música Bien para todos nuestros hermanos que nos sigan a través de nuestra página Parroquia del Socorro En este momento estamos entrando en lo que es la procesión con nuestra patrona Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Cuando también podemos ver lo que es el campo de la feria Ya instalado en el ambiente de fiesta Pues como lo decimos siempre pues un ambiente familiar Donde podemos disfrutar de las diferentes golosinas que se encuentran Como son los churros españoles Hemos licuado también Música Música Gracias Padre mía por ayudarnos a Jesús Música Aquí viene al sitio lo que es la quema de pólvora Esa tradicional quema de pólvora Donde ya muchos estamos esperando ese momento Música Música Gracias por ver el video.